La Universidad Tecnológica de Cancún, BIS, abrirá a partir del 16 de julio el periodo de registro para el cuarto examen de admisión a los interesados en continuar sus estudios de nivel superior a las 11 carreras que ofertan en esta casa de estudios, así lo dio a conocer su rector, maestro Julián Aguilar Estrada. Con la apertura a este cuarto examen de admisión, dijo el rector, lo que busca la UT Cancún, BIS, es que más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y perseguir sus sueños y que la contingencia sanitaria que se está viviendo no sea un impedimento para ello, porque esa ha sido la encomienda del gobernador Carlos Joaquín desde el inicio de su administración. Expresó su comprensión y apoyo para las y los jóvenes quintanarroenses que quieren superarse y seguir estudiando. Por ese motivo es que se decidió abrir una cuarta fecha para el examen de admisión a fin de que sean más los beneficiados con obtener un espacio en la UT Cancún.